¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! El día de hoy es viernes, viernes de locura, y hemos venido con Jerry. ¿Qué les parece? Típica. Día viernes, ¿no? Cuando es viernes, todos ya comienzan a disfrutar el relajo del amor. Claro, porque la gente ya comienza a descansar, y están súper felices en sus casas, diciendo, ¡ay, por fin ya sábado, domingo! Así que esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo El Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a desmenuzar la desgracia que pasó el día de ayer, por supuesto. Y para eso quiero invitarte a suscribirte a este canal accionando la campanita, no solamente eso, ¿ok? También te quiero invitar a que te suscribas a mis tres nuevos canales, bueno, dos. Este es Rodolfo del Prado Amor, y los otros dos son Rodolfo del Prado TV con Fuego. Aunque lo dije al revés, ¿no? Era primero Rodolfo del Prado, el hijo del rey, ese es el principal. Así que por ese lado, pues, me equivoqué. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Así es cuando una persona está grabando, muchas veces nos equivocamos, pero lo dejamos allí porque somos seres humanos, ¿no? Es fácil yo puedo cortar y volverlo a grabar. También quiero agradecer al público por apoyarme con los comerciales. Apoyándome con los comerciales, valoras del trabajo que Rodolfo del Prado hace dentro de su canal y dentro de su plataforma. El día de ayer. Tony Costa. Ay, Tony Costa, Tony Costa, ¿por qué tienes que hacer estas cosas que realmente resulta siendo indignantes y patéticas, hermano? También quiero invitar al público, que cualquier donativo que quieran hacer este canal, bienvenido será. Así que yo, encantado y feliz y contento. El programa del día de hoy va con Promete, porque vamos a hablar fuerte y vamos a decir cosas muy directas en la cara de la gente. Lo que en este programa, lo que menos hay es hipocresía. Y ustedes lo saben perfectamente. Hay que comenzar a aprender a decirle a las personas en su cara lo que realmente merece que le digan. Y de esa manera tendremos un país más desarrollado también. Vamos a bajar el tono de la música y vamos a comenzar a hablar un poco de este tema, ¿no? Bueno, el día de ayer, en el programa de Chismestrolay, salió Seriano el Marciano, ¿no? Jactándose de una entrevista que se le hizo al señor Tony Costa a las afueras de un gimnasio en los Estados Unidos. Obviamente, él ha tenido amistad con Tony Costa, ¿no? Y se conocen desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Después de todos los calificativos habidos y por haber que el señor Seriano le ha dado a Tony Costa, ¿cuál sería el motivo y la razón que una persona pueda permitir que una persona que te ha manchado la imagen en estas últimas semanas le puedas premiar con una entrevista? Y esa es la crítica, ¿verdad? Para Tony Costa. La verdad, déjeme decirle al público que él se portó como un caballero en todo momento de la entrevista que Seriano tuvo. Algunas personas, perdón, me pico la oreja, alguien está rajando de mí. Algunas personas se indignaron dentro de las redes sociales y decían cómo era posible que este señor le haya dado una entrevista a este desperpento. Y me refiero a Seriano el Marciano. Una cosa es ser un caballero y tú pudiste haber dicho, ¿sabes qué? Discúlpeme, yo no hablo del tema, lo siento, arrivederci, me voy. Punto, se acabó. Y otra cosa es ser, ¿cómo le podríamos llamar para que no suene tan feo? Es premiarle a alguien después de que ha denostado de ti y después de que te ha insultado no solamente a ti, sino a toda tu familia. Y yo me pregunto desde aquí, porque los rumores con respecto al tema de la sexualidad del señor Seriano toman fuerza a raíz de que se comienza a meter en la sexualidad de otros famosos dentro del medio, ¿no? Nadie tiene por qué meterse dentro de la sexualidad de nadie y eso está bien claro dentro de este programa, por supuesto. Pero, ¿por qué comienza a tomar fuerza dentro de la plataforma mía y de las personas que me siguen dentro de este programa? Porque se está metiendo en algo que a la gente particularmente no le debe importar, a la gente no le importa. Yo le pregunto, ¿acaso no es una falta de respeto, por ejemplo, tú que me estás mirando, que vives en tu casa y que dentro de tu habitación comienzas a jugar con tu esposo con juguetes sexuales o comienzas a meter a otra pareja invitada dentro de tu habitación, no es una falta de respeto que si eso lo hace alguno de mi público, por ejemplo, porque esto es un ejemplo, no sería una falta de respeto que yo entre a tallar allí a tratando de averiguar qué cosa es lo que hace dentro de una habitación Al igual también es una falta de respeto que tú siendo bisexual alguien comience a averiguar lo que pasa dentro de tu alcoba porque eso es algo privado, ¿no? Y acá nosotros dentro de este programa le decimos a este señor sus verdades en su cara y me refiero al seriano, ¿por qué? Porque actúa, le estamos dando de su propia medicina, por ese motivo le decimos las cosas en su cara, pero a mí particularmente, a mí, y lo tengo que decir porque si no, no sería yo A mí el señor Tony Costa dejó a un lado ser un caballero para volverse un estúpido, porque esa es la palabra correcta Una cosa es ser un caballero, donde tú le pudieses haber salido y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a dar ningún tipo de entrevista Y una cosa es ser un estúpido, pasaste de caballero a estúpido, así de fácil No hay que darle más vuelta al, ¿cómo le podría decir? Al peluquín Porque tú estás premiando a un ser indeseable para que se jacte y le estás dando en la cereza el gusto ¿Cuál era tu estrategia? Digo yo, Tony Costa ¿Tu estrategia era, no, yo le voy a dar la entrevista para que me deje de fregar? Pues yo no creo que funcione así La verdad es decir, o voy a dar lástima ante los demás para que me deje de molestar Entonces, amigo, ahora entiendo, ¿por qué Adamaris López comienza a tomar distancia de ti? Sí, por supuesto, yo creo que ella donde esté y haya visto esto, lo más seguro es que ha dicho, ¿cómo? Seguramente que te llamó y te dijo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo es posible que tú, este hombre haya pasado por encima mío? Me haya denigrado, y a mi hija también, y tú te hayas puesto a darle una entrevista a este asqueroso de mierda Porque eso es lo que yo creo que ella te dijo, a ti, me imagino yo desde acá Porque si yo hubiera sido ella, yo te lo hubiera dicho, es más, te hubiera votado y al día siguiente te hubiera pedido el divorcio para siempre Porque no hubiera permitido que me rebajes a ese nivel al contestarle a una lacra como esta Pero bueno, cada quien tiene lo que se merece tener y cada quien siembra lo que cosecha El otro se captaba y estaba feliz de la vida, saltando como una lombriz cuando el otro le había dado la entrevista Y bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Estaba en todo su derecho, lo había conseguido, otros medios no lo consiguieron Pero dentro de todo esto, Tony Costa, ¿cómo consigue la entrevista a este? Porque este pone la ubicación donde estaba, parecía que él estaba esperando que vaya al reencuentro el otro O es que, ahora sí puedo preguntarte, ¿no? Porque ahora sí te puedo preguntar O es que, pues, el otro ha sido tu compañero de diversión y de juerga Y como ha sido tu compañero de diversión y de juerga, te sabe de muchas cosas Entonces cuando lo viste al frente, te comenzó a temblar las piernas Recordemos que ellos se conocen hace como 15 años atrás Entonces también ya conoce el temple y el temperamento de este señor Yo no sé cómo se pudo controlar La única razón por la que creo que se pudo controlar Porque tú sabes, ¿no? En Estados Unidos, si tú le levantas la mano a alguien, sea quien sea, popular, conocido, a la vecina, a quien sea Te hacen una demanda, te sacan hasta lo que no tienes Y al final tendrían una demanda hasta millonaria Y aparentemente parece que el otro le hubiera encantado que el otro reaccionara así Pero en esa parte, podríamos decir que fue inteligente, ¿no? Aquí en Latinoamérica, en cualquier parte de Latinoamérica, viene un periodista mediocre como este Y se te para al frente después de haberte dicho de cosas a ti, a tu familia y a todo el mundo Dentro de tu hogar, le saca la misma miércoles, le revienta el hocico Le mete un par de cachetadas y lo tira por allá Pero está en Estados Unidos y ahí no se puede hacer eso Así que, por ese lado, bueno, te doy la razón Pero pudiste haber evitado y la verdad que no lo evitó Tenía gente alrededor para evitarlo y vamos a desmenuzarlo aquí Dentro de este programa, claro está, ¿no? Ahora Supuestamente, yo creo, hombre que se respeta, para mí, se da su lugar ¿No? Y no deja que otra persona venga y comience a decirle de cosas Pero bueno, en fin, ¿no? El esquelético este con pinta de Laura Bosso Y como dijo mi querido amigo Daniel Bisoño La bruja, mal cogida Al llegar al recinto, comenzó a saltar como una loca de chavada Gritando Soy más famoso que tú Soy más famoso ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! Y el otro, las ánfulas de grandeza Nadie se las va a quitar en su perra vida ¡Nadie! Las ánfulas de grandeza que tiene el otro No se la quita nadie Y él se puso como una niña quinceañera ahí a gritar ¿No? Porque parecía Con el respeto del gremio de la comunidad LGTB Parecía esas mariconcitas así Que le dan la muñeca Y estén ¡Ay, ya está el otro! ¡Ay, ya! Y movía la cabeza ¡Ay, ya está bien maricón! ¿No? Bien mariconcito, ¿no? Está bien Pues contrólate Por respeto al público Trata de controlarte, querido ¡Ay! Esto que estoy diciendo va con él No va con los demás Así que después no diga Ay, este de acá es de lo peor Ni homofóbico Ni una de esas cosas, ¿ok? Con respeto al grupo de la comunidad LGTB Dentro de todo esto ¿Qué de malo tiene? Digo yo al público que me ve De que tú salgas a trabajar Y que tu mujer gane mucho más que tú ¿Hay algún pecado con eso? En este tiempo Donde supuestamente pues ya hemos superado muchísimas cosas ¿Hay algún pecado que tu marido gane más que tú? ¿O tu mujer gane más que tú? Este señor asqueroso en su totalidad Javier Seriano Salió Le preguntó a una de las muchachas que salía ¿Cuántas personas hay adentro? O sea, el morbo De esta lacra De esta mierda Porque así lo tengo que decir Era tan grande de saber cuánto ganaba Bueno, supuestamente había 80 personas Cobraba 30 dólares Lo que él tenía en el bolsillo Supuestamente Porque obviamente que el gimnasio se tiene que quedar con algo O sea, no se iba a llevar los 2.400 soles Ay querido, ni eso sabes Ni siquiera ¿No? Como tú recibes fácil el dinero Por las donaciones Desnostando ¿No? Porque así se dice Denostando No dice Denostando A los demás Entonces pues ahora te crees La última chupada del mango Ya no te acuerdas Cuando vivías en ese cuchitril De dos por medio A tus inicios Dentro de ese programa ¿No? Y cuando pues Según lo que dice Las malas lenguas Un hombre salió Por detrás tuyo Y tú pues No sabías qué hacer Estando dentro de tu casa En ese cuchitril De barriada Donde tú vivías ¿No? Y cuando el día de ayer Dentro de Este lugar Donde te premiaron Las palmas de oro Dijiste Allí bien claro Que tú no tenías Ni para tragar Ni para comer Y que el pueblo mexicano Te dio de tragar En algún momento Dentro de tu vida Por la nobleza Que el pueblo mexicano Tiene dentro de Pues ¿Qué te puedo decir? ¿No? Dentro de su historia Al igual que el Perú Entonces Él se cree el millonario Y se comenzó a burlar Dentro de De este señor Que supuestamente Iba a recibir Dos mil cuatrocientos dólares ¿No? Y que obviamente Estaba trabajando Porque Adamaris López No lo iba No lo iba A mantener ¿Y cómo sabes tú Que Adamaris López En el peor de los casos No lo va a mantener? Tú que eres Nostradamus Tú eres vidente Puedes llegar a ver Más allá de lo evidente Qué cosa eres Munra Aunque por ahí Estás Entonces Tú Te pregunto ¿Cómo sabes? Ese señor Toda la vida ha trabajado Hasta donde yo he podido Investigar Bailando de un lado Para otro Y si la mujer Ha sido millonaria No lo ha mantenido Y si por algún motivo Ha gozado de algo De lo que la mujer tenía Era parte de ser La pareja Y el esposo De alguien Así no se hayan casado Entonces Tú ser asqueroso Y miserable Y te lo estoy diciendo De frente A tu cara Cara de bruja ¿No? Mal cogida Entonces ¿Cómo sales a burlarte Del sueldo De cualquier persona? Porque se burla Del sueldo De alguien Que trabaja Y que se esfuerza Como cualquier persona Dentro de los Estados Unidos Trabajando Limpiando pocetas Y todo lo demás Y él lo ve Por debajo de su hombro A ver Ahora pues Todos aquellos Que están allí Comenzando a rendirle Pleitesías Y defender lo indefendible Sacando de la pobreza Que ganan Supuestamente Bailando Trapeando Limpiando pocetas O lo que sea Para darle a ellos Cinco dólares Dentro de su programa Cuando la otra Tiene plata Hasta podrirse Con la plata Del pueblo Ella Ahora tiene que pagar Los cien mil dólares Del programete Ese dos por medio Donde su marido Desnosta A todos los que Van ahí Insultándolos Y todo Al público Que no le ha Al público Que no le ha hecho nada A los participantes Mejor dicho Que no le ha hecho nada ¿No? Dentro de todo esto Ellos manifiestan Y dicen Dentro de su programa Que hoy Él tuvo que pasar Siete puertas De seguridad Él tuvo que pasar Como la conjuntivitis Que atravesa Siete paredes ¿No? Él tuvo que pasar Así decía mi tía Ay cuida con la conjuntivitis Atravesa Siete paredes Él dice Él dice que tuvo que pasar Seguridad Que estuvo desde la mañana Hasta la noche Esperando que el otro Salga para que le dé Las declaraciones Y lo único que yo vi Fue un señor mayor De edad Un anciano Prácticamente allí Una señorita Que también trabajaba Que obviamente Lo debe de testar A esta porquería De ser humano Y pues Que le decía Por favor Váyese Esta es propiedad privada Agárguese de acá Ella Que ella era la seguridad Que él decía Que estaban blindados El hombre El hombre llegó En su carro Como cualquier mortal Y se fue igualito Nada más En su carro azul Y no había nadie Que le impidiera Llegar a él Cualquier persona Hubiera llegado A él A mí lo que no me gustó Dentro de todo esto Que los amigos Tratando de protegerlo ¿No? Desleal también tú ¿Ah? Tony Costa Tratando de protegerlo Para que no tengan Declaraciones Porque fueron más lúcidos Y fueron más coherentes Le dijeron No, 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 no Y él le dijo No, ya déjalo Déjalo, déjalo Entonces, eso a mí No me gustó Sinceramente Lo tengo que decir ¿No? Aquí Dentro de este programa De repente Una persona va a decir Ay Rodolfo ¿Por qué no has dicho? ¿Por qué? Porque me da la gana Ay, 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 ay Yo creo Que no debió haberle Dado una entrevista Y también creo Que debió haberlo Tratado como un perro Así debió haberlo Tratado ¿No? Creo también Que el seriano Quería que Lo tocara ¿No? De esa manera Lo podía demandar Pero el otro No lo hizo Pero tampoco Debió haberle dado La entrevista Ahora Supuestamente Dentro de las declaraciones Que ellos dan ¿No? Es que pues Ellos como familia Están tratando De solucionar El problema Que tienen ¿No? Que ellos ya Como familia Han conversado Y que eso es Más que suficiente Y básicamente Y básicamente Se lo dice Porque el otro Dice No, pero tú Nos tienes que dar Explicaciones a nosotros ¿Y qué miércoles Eres tú Para que él te dé Explicaciones Con respecto a su vida Privada ¿Por qué demonios? Tú no nos das Explicaciones ¿Qué cosa hiciste En Puerto Rico? ¿Por qué demonios? Tú no nos explicas A nosotros ¿Qué demonios? ¿Por qué demonios Saliste de Miami Y te fuiste a México? ¿Qué hiciste tú Allí para salir Como un perro Y después volver? Ay papito ¿Y por qué saliste Corriendo de México? ¿No? Explícanos también Es parte de tu vida Privada Nosotros no podemos Imponir y ponerte Acá que nos expliques Nada de ti Pero tú sí Te crees El águila parlanchina La mariposa vagarosa Que vive De flor en flor Tratando de ver De qué tamaño Tiene el pajarraco Todos los hombres Que te gustan Aparentemente ¿No? Dentro del mundo Del espectáculo Y saber cuántos centímetros Miden Y estás tratando De averiguar Si este señor Es bisexual O es gay O es travesti O lo que sea Primero mírate El rabo Para que comiences tú De esa manera Comenzar a tratar De averiguar La vida personal Y privada De alguien Tenga un poco De respeto Con respecto al tema Hasta ese punto No llegamos Por supuesto que no Hasta ese punto De morbo No llegamos Porque así sea gay O no sea gay Ese es su problema De él Es la vida De este señor Y la vida De este señor Sea cual sea su opción Debería ser respetada Ya estamos hartos De que personas Como tú Que terminan siendo Homofóbicos Porque no se pueden Deschavar Como realmente Deberían ser Deschavado Porque dentro De tu familia De solamente El simple hecho De saber Que alguien Según tus propias Palabras En el programa Del Mish Que alguien Podría ser Del otro bando Había una homofobia Que ha afectado Tu cerebro Y tu capacidad De pensar Y de aceptarte Tal cual tú eres Acéptate querido Acéptate No hay nada más Maravilloso Que una madre Acepte a un hijo Siendo gay Y aparentemente Eso Hasta ahorita Si es que es verdad Que eres gay No lo puedes superar Y si tu madre Ya se murió Ay que pena Déjame decirte Ay que terrible Cuando uno ama A un hijo Cuando uno ama A un hijo Querido seriano Su madre Lo acepta Tal cual Y su padre También Y cuando no hay amor Y te detestan Porque por lo que naciste Y eres Al venir a este mundo Entonces eso Nunca se puede superar Y sucede Lo que tú Estás haciendo Tal cual Yo no puedo aseverar Que el señor Seriano sea gay Pero de que los rumores Están allí Están allí Y cuando una persona Una madre Un padre No te acepta Termina siendo Un maricón frustrado Y eso es lo que parece Que fueras tú Tratando de descubrir Quien lo es Y quien no lo es Lo que yo no entiendo Hasta el día de hoy Como él le dio la entrevista No Ahora Dentro de toda Esta historia De que no De que si De que te doy la entrevista De que no te doy Él le dice Que él Todo lo que está haciendo Comienza Puede afectar La vida de su hija Y hay que respetar La vida privada Le dice De las personas Estás afectando a mi hija Todo lo que tú Estás diciendo Es una mentira Porque se ponen A conversar allí Y él dijo No Pero la niña Es persona pública Hoy por favor Hijo de la gran chingada La niña La niña es Una persona pública Sin tener Como le podríamos decir Sin tener La opción De elegir Si lo es o no lo es Sus padres En algún momento La han exhibido Públicamente Pero eso no te da Derecho a ti De comenzar A desnostar A una familia Y comenzar A mencionar A una criatura Debe de tener Un poco de respeto Por aquella niña Si la niña Parara en la televisión Parada Haciendo sus muecas Como la hija De la chancholina Hasta ahí Lo podría aceptar Pero ni aun así Porque a pesar De que yo Con la chancholina Chanchoval Yo tengo muchas Indirectas Cuando hablamos El tema de su niña De cuatro años Yo soy muy cuidadoso Con eso Porque respeto Aquella criatura Con respecto A tocar Y decir No es una persona Pública No es una persona Pública Es una niña Y eso es una cosa Muy distinta a la otra La pública Es la Maris La pública Es el padre De ella Lo podrías llamar Mantenido Y todo lo demás Pero no podrías Tocar su sexualidad Porque tú no has estado Dentro de su cama Y eso es básicamente Lo que él te está pidiendo Que respetes a su hija Pero él no tiene Respeto por nadie ¿No? Le pregunta Porque sabemos Que a Damaris López Le dice Yo me estoy Separando de él Por una relación Saludable ¿No? Entonces Él le dice ¿Qué cosa hiciste tú? ¿O qué no es saludable? Para que ella te califique De esta manera ¿No? Entonces Saludable No solamente tiene que Llevarse a los extremos De tener una relación Homosexual Saludable se puede llevar A que no se llevaban bien Y que obviamente Discutían por cualquier Pequeñez En el transcurso del día Porque ella se había Perdido el encanto Y la niña veía esto Y obviamente Tenían que separarse Por ese mismo motivo Ahora Según lo que manifiesta Tony Costa allí Porque él lo llama Mantenido ¿No? Ay sí Claro Te mantiene la otra Y el otro se lo permitió Entonces Le dice Yo he trabajado Yo he trabajado Desde los 15 años Le dice Desde los 15 años He trabajado Mire todo el daño Que le está haciendo Este tipejo A esta familia Que ha mostrado A lo largo del tiempo Ser una familia bonita Bien consolidada Y que ha tenido Y él le dijo Cualquier familia Dentro del mundo Tiene problemas Y estamos pasando Una crisis Y eso es cierto Cualquier familia Pero él está sacando Y está despotricando La crisis Que hay dentro De esa familia Para comenzar A desnostarla ¿Por qué no te vas A desnostar a la puerta? ¿Por qué no te vas A desnostar a la chancholina? Ahí desnosta Ahí tienes harto material Para hacerlo Pero claro Como ella es La cucaracha de él A él le vale Salir a decirle Porque sabe que Ella es la que le pasa Información Porque la otra Tiene infiltrados Dentro del canal Y allí Obviamente Le pasa la información Y ellos tienen parte De su programa Juntamente con ella Sin confirmar Claro está ¿No? Ahora Le pregunta ¿Eres hétero? Y seguía insistiendo Con lo mismo ¿No? Y le dice Mira todo lo que tú digas Todo lo que se dice Es solamente una mentira Así que por favor Prácticamente le está pidiendo Que lo deje en paz Termina diciendo Lo que no se debe de hacer Le dijo También lo que tú haces Perfecto Ok Pero lo que no se debe hacer Es dañar Y forzar A decir amén A todo lo que ustedes dicen Estos dos dentro De este programa Han comenzado A dañar A familias Que no merecen Ser dañadas Porque yo tampoco No soy un santo De mi devoción Para pintarme aquí De santo Y criticar Lo que yo mismo hago Acá Yo creo que hay que Tener criterio Dos dedos de frente Y dos dedos de atrás Para comenzar A tener respeto A una familia Que a lo largo De este tiempo Se ha vendido A la televisión De esa manera Respetable Sino una familia Respetable Una familia Que ha mostrado El amor increíble Que han tenido Entre ellos dos Y por ese amor Increíble Que han tenido Ellos dos Habría que haber Un poco Sacar la noticia Obviamente Tocar el tema Como lo hemos tocado De este canal Pero no comenzar A desnostar A alguien Cuando tú Haces eso Entonces Te pintas De cuerpo entero Quien demonios eres En este caso Por ejemplo Yo Muchas veces Comienzo a criticar A familias Con calificativos Muy fuertes Porque lo tengo Que reconocer Pero es porque Yo es Lo que yo estoy viendo Es lo que están mostrando Es lo que le están dando De comer al público Y como es lo que le están dando De comer al público Yo no vengo a destruir Yo vengo a criticar Lo que ellos están haciendo Dentro del medio Que es muy diferente Diciéndole a la gente Que las cosas Que están haciendo En ese momento Con su vida Esa pareja Obviamente No es algo común Que todos debemos aprender Que los valores Son lo que deben Imponerse Ante lo que ellos hacen Me refiero a la Carolina Sandoval Como ejemplo Entonces Comienzo a decir al público Eso está bien Eso no está bien Eso está mal Eso no está bien Eso no está bien Y comienzo así Es tal por cual Esto es así Pero cuando encuentro Una familia Como la familia De Adamaris López Que siempre han vendido A nuestra sociedad El respeto Como familia Entonces yo no podría Sentarme aquí Solamente hay que decir Bueno se separaron Que pena Que lástima Y obviamente Tendría que tener pruebas Para comenzar a calificar A este señor Como Homosexual o gay Y por último Y si lo fuera Eso es algo Que está dentro De cuatro paredes De esa pareja Y de esa familia Mientras tanto Tú serías ¿No? Vive con el resentimiento De que aparentemente Tu familia No te acepta Por ser cabrinchi ¿No? Vive con el resentimiento De que otros Pueden ser felices Y tú no Que feo Es ser gay Y que tu familia Te deteste Y tenga ganas Y náuseas De vomitar Encima tuyo Y que no hayas Podido ser feliz En tu país Eso es algo Que jamás Pero jamás Vas a poder Superar Querido Habiendo dicho Lo que acabo De decir Me pareció Una estupidez Que Tony Costa Le dé la entrevista A un ser tan despreciable Ser caballero Ser caballero Lo pudiste haber sido Sin necesidad De darte la entrevista Pero se la diste Y le dices En la yema del gusto Para jactarse Y burlarse De ti Y de tu familia Una vez más No se necesitaba Ser tan inteligente Para saberlo Pero en fin No sabemos Que hay en el cerebro De cada persona Yo no se le hubiera dado Y yo Le soy bien sincero Al público Si hubiera sido él Así me deporten De los Estados Unidos O lo que sea O me ponga una multa O lo que sea Yo si le hubiera roto El hocico Y después de eso Para no darle Ni un centavo Me hubiera mudado De los Estados Unidos A México O a cualquier parte De Latinoamérica O me hubiera ido A mi país Pero si le hubiera Roto el hocico Para que aprenda A respetar A una familia Y comenzamos Aquí en este programa A despedirnos Dentro del público Mandándole saludos A todo el público En general En esa fecha tan especial Que se acerca El día del padre Dios mediante Tengo que aprenderme Las músicas Que voy a cantar El domingo Para todas las mamás Papás que hay Dentro de este programa Y lo saben Perfectamente bien Así que espero Que disfruten Este programa Que se ha hecho Con mucho cariño Para todos ustedes Y Rodolfo del Prado Comienza a despedirse Diciéndole Que en la vida Absolutamente Todo lo que hagas Es actitud Que pena de dos Termina siendo menos atroz Y que yo soy Rodolfo del Prado Y soy El hijo Del rey Ay Está al revés la corona Ay no Si así es Oh my god Un beso para todos Nos vemos más tarde Bye bye Chau